El servicio se produjo cuando los agentes observaron como de un turismo bajaban tres personas en el paseo de la desembocadura del río de la miel y una hora más tarde lo recogían de nuevo, momento en el que se procedió a interceptar el coche. Tras ser preguntados por los policías, los ocupantes reconocieron haber pagado al conductor, también de nacionalidad marroquí, 20 euros cada uno de ellos por el viaje de ida y vuelta. El conductor ha sido denunciado por infracción a la ley de ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía al realizar transporte de viajeros y la acreditación adecuada. Además se ha inmovilizado el turismo que permanece en el depósito municipal y que tendrá que hacer frente al pago de una sanción de más de 1.300 euros a lo que se unen los gastos derivados de la retirada del coche por el servicio de grúa y la estancia del mismo en el depósito municipal. Por otra parte agentes del grupo delta de la jefatura han intervenido 20 cartones de tabaco de contrabando en dos servicios realizados en la zona del barrio de la caridad. La mitad de esta mercancía estaba preparada para su venta en una tienda 24 horas de la calle José Santa Cana y el resto la aportaba un ciudadano marroquí que fue interceptado en la avenida Virgen del Carmen cursando contra ambos las preceptivas denuncias y confiscando el tabaco.